Y de muerte también está lo único que están vendiendo en este local del estado en Cuba. Mire usted esto. Cabeza de langosta prehervida. A 25 pesos. La cabeza de la langosta. Usted sabe, no sé si ha ido. Yo a veces voy en un barco a una isla por ahí. Y me encuentro que como en los parques nacionales no se puede coger langosta. Pero siempre hay algún cubano por allí que coja alguna y entonces a veces se meten para dentro de la isla y rápido la triquean allí. Pero bueno, vamos a ver otro ejemplo. Usted cogió unas langostas, las compró bien. Y. Saca la masa y bota los carapachos, ¿no? Porque para qué sirven los carapachos de langosta? Que no sea para coger mosca y dar peste. Bueno, eso es aquí. En Cuba, las antenas, los carapachos y todo. Los preherven. Porque ahora esto es otra ciencia. Esto es como el picadillo MDM. Alguien sabe lo que es el MDM. Algunos decían masa de mono, masa de no sé qué, mierda con mierda. No, no sé. De todo inventamos nosotros para descubrir que era picadillo MDM. Había otro que era croqueta de masa extendida. ¿Cómo se extiende aquello? ¿Con qué? ¿Cómo era la historia? No, todos son secretos de Estado. Secretos de seguridad nacional. Nadie ha descubierto de qué es aquellas cosas ni que nosotros nos hemos comido. Y sabrá Dios los efectos que tiene eso. Bueno. Yo quisiera que alguien en el chat inteligente, hermoso y aseado. Me diga qué cosa es la cabeza de la langosta prehervida. O sea, que no llega a hervir. Le dan un prehervido. ¿Y para qué sirve? ¿Y qué puede usted hacer eso? ¿Qué hacer con eso? Bueno, puede ser prehervida que ya la hirvieron. Y ahí si no hay sustancia ni nada. Ah, ok. O sea, que después de hervirla, sacarle la sustancia, te la vendí. Pero con esto me pasa. Como las imágenes que yo vi siempre. A mí nadie me las contó. Oye, yo no conocí a Cuba por internet. Yo todo esto lo vi. En el Yaray de Vázquez llegaba un camión. Que tú sentías. Tú te enterabas que llegó el camión de la costilla. Y la partecita está aquí. Los cascos, las vacas. Porque allá a la entrada de la revalosa. Llegaba la peste del camión. Que estaba allá en la carretera. En la casilla. Tú sentías la peste aquella. Bicho muerto. Y decía, trajeron costilla y pata. Y se desmandaba la gente para allá. Dejaba la chancleta en el fango. Hacer la cola. Lo mismo una bronca o un demonio. Que vecino gritándole al vecino. Yo primero. Yo planjaba. Y cuando abrían aquel camión. Lo primero que salía de adentro del camión. Aquel sin refrigeración y sin nada. Era como los murciélagos de una cueva. Era una. Una colmena de mosca. Uf. Todas las moscas. Y entonces la pupila se estiva adaptando así. A la oscuridad adentro del camión. Y tú veías entonces un huesero así colgando. Y unas patas tiradas en el suelo. Con un churri. Y una cosa. Y entonces cogían unos sacos o cualquier cosa. Y a veces no había ni el saco. Ni el cualquier cosa. Y para el suelo. Para el suelo. Y para el portal de la tienda. Cogían así con un asadón o algo. Y empujaban la huesería. Que ya. Caían un poco hueso. Un poco pato. Un poco. Y la gente mirando así. Los huesos y las patas. Ahí lo pasaban para adentro. Ahí de la casilla. Y empezaba la cola. Que ya no tenen la libreta. Y una pata. Y entonces usted veía. Una viejita sin dientes. Así con los ojos hundidos. Con la cara. Con la piel. Así. Así. Una cosa que es un corduroyo. Con una pata. Aquella de vaca. Al hombro. Que es una canilla. Con el casco. Puesto ahí. Y tú decías. Bueno. Y ahora de aquí para adelante. ¿Cómo es el proceso? Esa mujer llega a su casa. Un bohío. De yagua. Con el piso de tierra. Dos piedritas. Un fogón de leña. Una cosita ahí. Bueno. ¿Cómo? ¿Cómo se hace esa pata? O ese hueso. El limpiecito. Aquello sirio. Partesanía. Un fósil. ¿Cómo usted cocina un fósil? Bueno. Busca un caldero. Arranca unos palos de alguna parte. A soplar todo el día. Y a coger humo. Hasta que aquello encienda. Hala un poquito de agua del pozo. Y lo tira ahí al caldero. A ver si aquello hierve. Le tira la pata adentro. Le bota la primera agua. Porque la primera agua. Es así como espumosa. Esponjosa. Así que es como el churre. La. La. La baba esa. Y le bota aquello. Le echa agua de nuevo. Para hervir el mismo hueso. Bueno. Y entonces. Desde ahí para adelante. Arran. No sé. ¿Cómo haces tú. Para comerte. El casco. De la pata. Con el. Con el. Con el hueso. Bueno. Yo recuerdo que mi abuela. Cuando venía a costillas. Ella misma pobrecita. En el borocal del pozo. Cogía un. Muchito. Y las costillitas que ella larga. Le empezaba a dar golpes así. Y las partía. Como para que. Para que. Cuando las. Viera botaran la sustancia. Lo de adentro. El hueso así. Y entonces. Ahí improvisaba. Un dientecito de ajo. No sé qué. Hacer una sopita. Una cosa. Y no sé. Tómate el caldo. Tómate el caldo. Que eso es. Sabes. Como ella. Intintivamente. Tratando de que nosotros. Nos comiéramos alguna proteína. Y yo le echaba limón. Y sabes. Más o menos. Eso era. En medio del. Periodo especial. Probablemente. Lo que nos salvó la vida. Pero la pregunta. Que yo me hago. Le venden al pueblo. Las cabezas de la langosta. Prehervida. Mira eso. Mira eso. Y yo me pregunto entonces. El pollo en Cuba. Nunca tiene la pechuga. Parece que son una mutación. Que nada más tienen el muslito. Las vacas. Lo único que tienen es la costilla pelada. Esas vacas. El pueblo jamás ha visto un pernil. Yo le quiero recordar a todos. Que ya en Cuba. El comunismo resolvió el tema de matar las vacas. Ya hay una ley. Ya hay un procedimiento. Y todavía mi abuela. Ni con dinero en el bolsillo. Se ha comido la primera libre canerré. A los que piensan que. Dentro del propio comunismo. Hay solución para las cosas. Como lo pensé yo. Hace gracias a Dios. Casi ya 20 años. Que desperté. De ese largo. Bueno el mío no fue muy largo. Pero de ese. De esa pesadilla. Y las langostas. No tienen masa. Mire usted. Las únicas langostas en el mundo que se pescan. Y son así. Mira la langosta cubana es así. En todas partes del mundo. Usted coge una langosta. Y la parte útil de la langosta. Es la masa de la langosta. En Cuba. Para el pueblo cubano no. Y aquí es donde yo me pregunto. Los que hicieron la película. El hoyo. Los comunistas. Que hicieron la película. El hoyo en España. Que era supuestamente una crítica. Al capitalismo. Donde yo vivo en el capitalismo. Supuestamente yo vivo en el país más capitalista del mundo. Y yo me como aquí. Desde que soy. Un indocumentado. Cuando yo como langosta. Me como la masa de la langosta. Yo nunca he visto esto aquí. Ni con la fuestán que yo compraba. Al principio. Yo compré. No déjamelo ahí. Yo nunca compré nada de eso. Yo me he comido la masa del cangrejo. La masa del camarón. La masa de la langosta. Eso es lo que yo he comido. Que además Rachel las prepara. Buenísima. El otro día Islay. Compró frescas. Las venden aquí. En mil lugares. En Miami. Algunas más baratas. Otras más caras. No. Si las mando a comprar a Jailia. En Jailia. Que es la ciudad. Mejor del mundo. Que siempre aparece todo. Olvídate de eso. No pregunte. Pero la masa de la langosta. Está en Jailia. A patada también. Oye. Esto es lo que yo me como. En el capitalismo. Mira. A ver. Capitalismo. Comunismo. Capitalismo. Comunismo. Entonces. Es lo mismo. No. No es lo mismo. Esta es la de Mariela. Y ahora ponme la de tu abuela. Mariela. Tu. No. Esta es Mariela. Ahora tu abuela. Y la mía. Tú. Tú la ves igual. Harold. ¿Verdad? Porque Cuba es el país de la igualdad. Cuba es el país. Donde. No habrán otras cosas. Mira. No habrá carretera. No habrá edificio. No habrá empresa. No habrá salario. No habrá libertad. No habrán elecciones. Pero hay igualdad. No. 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 Que nadie se atreva a decir que en Cuba. Hay. Clases sociales. Porque eso se eliminó en el 50%. Y nueve. Que nadie se atreva a decir que en Cuba. Hay una burguesía. Privilegiada. Porque para eso se hizo la revolución. Y la revolución en Cuba. Es para los humildes. De los humildes. Y con los humildes. Yo pienso que es con el lomo de los humildes. Para alimentar la burguesía. Pero bueno. A ver. Ponme. Dejaros. La langosta. Del humilde. Ah. Es la que está puesta. Mira la langosta de los humildes. Mira la tripa con caca. En el medio de la langosta. Esa. Por lo menos. Se le tiene pa. Vaya. Por lo menos. De mierda. La langosta. A ver. Ahora ponme la langosta. De. Los proletarios. En el poder. Ah. Mira. Ah. Esta es la que se come. En el hotel de venta habitaciones. De Mariela Castro. Y en el mío y tuyo. Y en el tuyo y mío. Y en el. Todos los restaurantes. De los hijos y los nietos y los sobrinos. Porque fíjate que no tienen ningún. No hay ningún familiar. De los dictadores cubanos. Que seas. Obrero. Mira tú. En el paraíso de los obreros. Ningún familiar de ellos. Es obrero. Asalariado. De una empresa estatal socialista. Ninguno. Todos son empresarios. Todos son liberales. Todos son capitalistas. Fíjate que yo creo. Que si mi ley. Va a Cuba. Dar una conferencia. A la familia de los generales. En Cuba. Le dicen mi ley. Si todo eso yo me lo sé. No. Pero que el mercado. Pero que está hablando este hombre. Todo eso nosotros no lo sabemos. No. Vete para allá. Para la cuevita. Vete para allá. Para Puerto Padre. Para el Yarey. Donde no hay capitalismo. Porque toda esa. Aristocracia. Comunista cubana. Sabe perfectamente. Cuál es el capitalismo. Y ninguno de ellos. Se ha comido jamás en la vida. Una cabeza de langosta. Prehervida. Yo me la juego. Que María la Castro. Nunca ha visto esto. Pero no. Cuba es igual. En Cuba todo el mundo es. Idéntico. Igualito. 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 Bueno. Para que usted vea. Cómo son las cosas. Cuando son del alma. Se hace viral un recibo de venta en redes. ¿Y en qué restaurante? Pero un restaurante. Particular. Vamos a leer. Si antes era complicado. A los precios primero. A ver. Dice cerveza cristal de lata. Doscientos sesenta pesos. Dos cervezas. Quiere decir que es a ciento treinta pesos la cerveza. ¿Y cuánto es que vale un dólar? Me parece que el dólar era veinticuatro. No había puesto canela el dólar a veinticuatro. Entonces ¿cuánto vale una cerveza? Copa de vino. Dos mil doscientos cincuenta pesos. Sí, pero espera. Dejaron. Esta directa no la podemos continuar. Hasta que no entren aquí los defensores del subí de cuando subieron el salario en Cuba. Porque todo esto lo explicamos aquí. Traímos a los economistas. Le explicamos a la gente que esto era inflación pura y dura. Que no hacían nada con pagarle cien mil pesos, un millón de pesos cubanos. Y entonces una cerveza iba a valer dos mil quinientos pesos. Claro. Sí, esto es lo que trae de nuevo. Esta es la reapertura. Así viene Cuba. Así está Cuba ahora mismo. Entonces entre más aumenten los precios en Cuba, menos te va a alcanzar el salario en Jalía. Porque ningún trabajador cubano podría sentarse a esta mesa a gastar eso con lo que gana en Cuba. Ni el neurocirujano más respetado de Cuba se puede sentar en esta mesa si no viene de afuera la plata. Así que apriétese usted los cinturones en Jalía. Apriéteselo y en todos los Estados Unidos. Vamos a seguir. A ver. Copa de vino tinto, dos mil quinientos pesos. Chelada, ciento cincuenta. Un jugo natural, noventa pesos. Un filete de pescado, quinientos noventa pesos. Un lomo alto de res. Aguántate. Tres mil setecientos sesenta pesos. Yo me imagino que habrán muchísimos trabajadores en Cuba. Que no ganan al mes. Para comerse un lomo alto de res. Pollo asado al carbón. Quinientos cincuenta pesos. Ensalada de vegetales, doscientos pesos. Mojito clásico. Cuatro mojitos. Mil doscientos pesos. O sea, a cuatrocientos pesos o trescientos y pico pesos. Un mojito. Cinco cafés. Queremos tomar cafecito. Un cafecito para andar suave. Cuatrocientos pesos. Un ceviche de pescado. Cuatrocientos sesenta pesos. Un tostón relleno. Trescientos noventa pesos. Croquetas de pescado. Vaya, para ponerme noble. Trescientos pesos. Una ración de croquetas de pescado. Trescientos pesos. Y dos amaretos. Que no sé qué es lo que será. Quinientos pesos. Me imagino que será el póster. Que sería el último. Y dos dulcecitos de algo. Imagínate. La cuenta. Once mil cien pesos. Y no hay descuento. Once mil cien pesos. Una comidita. Una comidita que cualquiera. Ayer nosotros. Ahí en Islas Canarias. Comimos más que esto. Y comimos paella. Yo comí pescado con camarones. Mi hermosa Rachel comió. Unos filetes. Unas cosas maravillosas. Tomamos cerveza. Estela que es la que me gusta a mí. La niña tomó jugo. Después tomamos café. Después de mil cosas. Y pagamos. Para cuatro personas. Y dos niños. O sea. Seis personas en la mesa. Como ochenta dólares. Algo así. Una noche consumiendo cosas aquí. Ochenta dólares. A veinticuatro. Que es el precio oficial. Del dólar en Cuba. Porque si tú no tienes. Cómo respaldar eso. Y después dicen. Que los americanos. Que imprimen dólares. Pero si tú no tienes. Cómo respaldar. Tu economía en Cuba. Entonces. Cómo tú vas a cambiar. La economía. Con qué. Bueno. La comida de nosotros. Ayer. Nos costó. Aquí. Aquí en Miami. En Miami. Donde el salario promedio. En la Florida. Son veintisiete. Cincuenta dólares. La hora. Ya sé que hay mucha gente. Que gana ocho. Bueno. Ahora que hay trabajo. En todos lados. Que ha subido todo el mundo. Los salarios. Ya no tantas. Pero. El promedio. Porque hay quien gana. Muchísimo más. Son veintisiete dólares. La hora. En la Florida. El salario promedio. La hora. Quiere decir. Que ayer. Entre seis personas. Nos gastamos. Tres horas de trabajo. De una de nosotros. Tres horas. En promedio. Bueno. Y nos costó. Mil. Novecientos. Vente pesos. O sea. Nosotros ayer. Comimos aquí en Miami. Seis personas. Por mil novecientos. Vente pesos cubanos. En Cuba. Donde el salario promedio. Ah. Mira. Me dice. Arnaldo. Y la propina que. Yo dejé como. Como veinte dólares de propina ayer. Siempre dejo quince. Veinte dólares por ahí. Cuando es menos de cien. La cuenta. Bueno. Mire usted. En Cuba. Once mil. Cien pesos. Quiere decir que. Cuesta. En Cuba. Alrededor. color. Tener. Cuatro. Reunimamente. Nick. Me. No. Era. Ma JULIAN. Fernando Caro, 27 dólares, ¿estás loco? No, no estoy loco, busca los datos oficiales, tipo promedio te estoy diciendo. ¿Sabes qué significa promedio? No es salario mínimo. ¿Tú sabes cuántos médicos en la Florida y cuántas personas aquí ganan? Dos mil ahora. Ah, ¿no lo sabes? Ah, pues sí. Entonces, obviamente hay quien gana ocho, hay quien gana nueve, hay quien gana doce, pero hay una cosa que se llama promedio. ¿Tú crees que si todo el mundo en Florida ganara ocho pesos la hora, tuviéramos un Brickel, un Dantown y mil millones de restaurantes abiertos todos los días? Entonces, no todo el mundo está a ocho pesos la hora. Y todos pasamos por ahí. Yo gané siete y seis. Entonces, estoy hablando del salario promedio. Promedio es coger lo que más ganan con lo que menos ganan y sacar el promedio, ¿ok? Es lo que te estoy diciendo. Pero no tendremos duda de que ganamos más que en Cuba, ¿no? Que es el mensaje, es el fondo de lo que te estoy queriendo decir. Lo que tú ganas, como si ganas a tres dólares la hora, ganas mil veces más que en Cuba. Bueno, y que en Venezuela ni se diga que son tres horas al mes. Entonces, vamos a hacer un estudio de una cosa. Este atentado a esta familia, este atentado abrazo armado a una familia cubana después de 62 años de revolución. Lo primero que me gustaría a mí es que entrara a esta directa a alguna persona mayor que vivió la Habana de los 50. Aquel mal país, aquel país hecho talco, aquel país que no servía para nada, aquel país que había que cambiar. A mí me gustaría que alguien me explicara esta misma comida en cuanto le saldría a un cubano en el capitalismo. Me gustaría eso y le podemos aplicar más o menos el mismo desarrollo del mundo y a lo mejor ahora costaría un poquito más, pero yo no creo que en una Cuba productiva, libre y capitalista una comida costara once mil y pico de pesos cuando el peso cubano llegó a estar equilibrado con el dólar y hasta valer un poquito más que el dólar en la década de los 50 con dictadura y todo, porque acuerda que aquella era una dictadura con comida, esta es una dictadura sin comida. Malas las dos, pero aquella era una dictadura con 130 periódicos en La Habana, esta es una dictadura con uno, aquella era una dictadura con no sé cuántos canales, televisión y emisoras de radio para criticar aquella dictadura de Batista. En esta es una dictadura con una radio, una televisión y un periódico. Y en aquella dictadura tú ves los videos de los años 50 y está el cubano paseando por todas las calles, consumiendo en los bares y las mujeres aquellas elegantísimas las tienden en todos lados. Mi abuela me cuenta que en los campos de Cuba la cantidad de puerco, guanajo, se criaban sueltos, se criaban de todo y comida vía. Ahora, a ver, vamos a lo que vamos, vamos a ver en este atentado míralo aquí, bajó el promedio este año. ¿Cuánto está? Exacto, mire. Era 27 con Trump. ¿De qué año es esto? Ah, de ahora. Ahora bajó el promedio. Yo lo revisé alguna vez, esto mismo y estaba en 27 y 27.30 o una cosa así. Porque la gente a veces te, sabes, tira, oño Eliezer, estás apretando. No, no, estoy apretando, es lo que es. Si yo gano ocho, sí, pero tú no eres el promedio, tú estás por debajo del promedio, promedio es más. Está bien. Ah, tu hija ahora cuando se gradúe de oculista va a ganar 45 la hora, va a estar por encima del promedio. Por eso hay que lograr que los hijos estudien. La primera generación de inmigrantes siempre es la que peor lo pasa. Después tú tratas de que tus hijos ya crezcan con lo que tú no creciste y tus nietos mejor todavía. La tercera generación de inmigrantes es la más exitosa. Bueno, vamos allá. ¿En qué estábamos? Ah, vamos a hacer un estudio de este cheque porque yo pienso que aquí no puede haber ningún producto que no sea de más de 10% patente americana. no sé qué piensan ustedes, pero para que esto, esta agresión al trabajador cubano, este bombardeo genocida a la economía de una familia cubana, eso solamente puede venir de la cabeza macabra de Donald Trump, de Mr. Trump o Joe Biden. a ningún dirigente socialista, señor, que se debe al obrero cubano, que donde el obrero cubano cae herido, señores, Machado Ventura cae muerto. Esto no se le puede ocurrir a los Cátor ni a los Canel. Óyame, que velan por el cubano, que dejan la vida y hacen un esfuerzo diario, compañero, para que la familia cubana sea feliz, feliz, feliz. Vamos a empezar, Harold, producto por producto, a ver las patentes americanas involucradas en estos productos. Comprendo. Verde. Sí, sí, sí. ¿Qué dice Alarcón? Comprendo, me maravillo y aprecio Alarcón comprende, pero yo no. Vamos a intentar comprender nosotros. Primer producto bloqueado. Producto americano imposible de conseguir en ningún lugar del mundo. Cerveza cristal en lata. Harold, usted que es un productor serio, cuéntele aquí a nuestros seguidores en qué país se produce la cerveza cristal. En Cuba. No, chico, en serio, serio, serio. A ver, ¿cómo le vas a cobrar 260 pesos? A ver, dime, tiene que ser, no sé, Acabo de entrar, acabo de entrar a internet y dice que se produce en Cuba. No será como en un lugar se llama Cuba, en Gran Bretaña o algo así. No, en Cuba. Ah, bueno. Bueno, si ustedes supieran que yo conocí personalmente en persona al gerente brasileño de la empresa bucanero de cerveza que produce toda esta cerveza. Ah, que no sabía eso comunista. Sentado lo tuve, no en las piernas, casi. Casi me siento yo en las delas. Tipo blanco y verde aquello era así. Mira, amigo Emili, y de Amaury. Bueno, mil. ¿Cómo se llama el señor? Bueno, no me acuerdo. El gerente nos visitó en Miami Bici y estuvo allí y nos cuenta el costo de producción de estas cervezas. Además, que no usan las cosas que hay que usar para hacer cerveza y que gracias a la magia de ellos, que de verdad es uno de los únicos tres doctores en cerveza que existe en el mundo. Nada más hay tres doctores en cerveza y este es uno. brasileño. Él es gerente de una empresa que son dueños de la corona de las mejores cervezas del mundo. Es un consorcio que son dueños de esas marcas y están en Holguín. ¿Tú sabes cuánto gana este consorcio que invirtió en Cuba? Cero. No ganan nada. Ni pueden sacar los dólares de Cuba ni nada. Es una inversión que han hecho ellos por tener presencia en Cuba. Por si un día Cuba es un país libre, ya ellos estuvieron ahí décadas y tienen el sabor del cubano, el sabor del mercado. La cuestión es una inversión como a futuro que varias veces han estado al irse y por alguna otra razón se han quedado allí y lo único que hacen es tratar de cubrir los costos. La cerveza se la compra el Estado cubano a esta fábrica que ustedes no adivinen cuánto. a 15 centavos. 15 centavos de dólar. Como mismo le compra el aceite a 25 centavos al español que lo trae y después te lo vende a 260. Ahora yo no sé ni a cuánto estará el aceite. Triana lo explicó bien una vez en una conferencia que el Ministerio de Finanzas y Precio Cuba le ponía hasta el 280 por ciento el 350 por ciento por encima de cada cosa. Y mira y aquí está gente que ha trabajado en la Bucanero que dice que vale 29 dólares producirle 9 centavos perdón 9 centavos producirla se le vende a gastronomía a 15 centavos y gastronomía la vende a precios increíbles y luego con todos los impuestos con todas las patentes con todas las cosas que le quitan al vendedor privado de la cerveza no te la puede vender a menos porque es que la economía es una cadena yo no te puedo vender una cerveza para perder yo tengo que ponerle algo de ganancia porque esa cerveza yo tengo que refrigerarla tengo que pagar corriente tengo que comprar nevera tengo que pagar trabajadores tengo que pagar salario trabajar seguridad social pagar unos impuestos abusivos no te puedo oye yo al privado lo entiendo porque ya él viene con una cadena de arrastre hay que pagar inspectores hay que pagar a la policía hay que pagar al chivatón del barrio para que no te chivate hay que regalarle comida a los generales hay que regalarle comida a los tenientes coroneles hay que regalarle comida para los 15 de la niña del DTI y así llegamos a este punto pero bueno ok vino tinto una copa de vino tinto una copa de vino tinto ah fueron seis fueron para brindar aquí se fue una botella 2550 mira le costó más la copa de vino a estas personas en Cuba que toda la comida y todo lo que nos tomamos y toda la cerveza yo creo que hasta vino blanco tomó alguien ayer a nosotros aquí en Miami acuerda que nosotros fuimos 1920 pesos ya que hay 2550 nada más que en la ronda de vino bueno esta botella pudo haber sido importada de vino se tendrá patente americana no sé es Estados Unidos el único país en el mundo que produce vino creo que no bueno chelada que cosa es la chelada es un poquito puré con una cerveza bien aquí está tampoco es de patente americana jugo natural Harold búscame ahí si el jugo natural es patente americana o puede existir un jugo natural de una cosa que se ve en Cuba se da el mango en Cuba según las condiciones del climático sí y se da la guayaba en Cuba también y se da el limón en Cuba todo el año se da la naranja en Cuba también y la ciruela y esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro bueno 90 pesos un jugo natural bueno un filete de pescado bueno señores a ver aquí no podemos tampoco andar vamos a estar claro porque Cuba es como Bolivia que no tiene costa ah bueno ahora me responde la gente en el chat que en Bolivia hay filete de pescado el año entero y no vale comerse un filete de pescado 23 dólares porque además hay que ver el pescado a lo mejor era claria mojarra cualquier cosa y mírenlo ahí 590 4 lomo alto de red ya 4 fileticos de lomo ahí le ponen ellos el alto para que sea como que la red estaba en una montaña 3.760 pesos o sea que al precio formal del estado estamos hablando que 4 pedacitos de lomo de red ya no sé ni sacar la cuenta de cuánto vale eso ven acá la red se da en Cuba está buscando a ver se da la red en Cuba se da en Cuba se da bueno pues mira se da la red en Cuba y sería bueno que los campesinos cubanos estuvieran viendo esto porque ahora los campesinos al ver esto le dicen ven acá Canel de mis amores Canel el amoroso ven acá si tú me pagas a mí el buey que tiene 900 libras de carne y me lo estás pagando a precio de cochino enfermo y después le vendes 3 vistecitos a la gente en 3.760 pesos perdóname déjame hacer una pregunta ¿quién le está pagando el sueldo a todos los médicos de este municipio? con dos toros que le vende a un campesino al estado le paga el campesino no el estado el salario a todos los médicos de la provincia tú te das cuenta de qué clase de aberración es la economía en Cuba qué clase de aberración si los campesinos cubanos pudieran vender libremente certificados pero hacer las cosas fluir certificadamente la carne directo a los restaurantes directo a los comedores directo a la gente que procesa eso o procesarla y tener los frigoríficos ellos mismos y vender carne al trozo como vende aquí el matadero cabrera vender carne por la libre yo me pudiera comer cuatro fileticos de lomo alto de re qué sé yo a 10 pesos a los precios a los precios están las cosas pero tú te imaginas casi cuatro mil pesos el pollo bueno el pollo es patente exclusiva americana y esto el pollo que hay en Cuba se lo compran a los Estados Unidos si Estados Unidos no le vendiera pollo a Cuba entonces el pollo valdría 10 mil pesos el pollo pero como Estados Unidos le vende recontra barato a pesar de la crisis que hay aquí de carne también por falta de trabajadores por malas políticas de Biden yo no sé qué se iban a hacer y ahora yo pregunto se da el pollo en Cuba bueno si le cambio una letra al pollo sonaría fuego pero si el pollo se da en Cuba que yo sepa el pollo se sigue dando en Cuba mire usted un pollo 550 no yo no voy a seguir mojito trago tradicional de Nueva York es de Nueva York el mojito un trago tradicional café expreso señores todos estos cubanos todos estos rellenos croquetes pescados tú te das cuenta de la profunda mentira de todo lo que te dicen los comunistas tú te das cuenta porque si tú dijeras mira los productos que se importan aquí de los Estados Unidos esos son caros yo investigaría no a ver pero que un tostón cueste 390 pesos hijo que una croqueta cueste 300 pesos que un ceviche de pescado que no es más que pescadito crudo con limón y cebolla ahí del malecón cogido no 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 qué clases descarados son estos comunistas qué clase tipo es este Gil y Canel y Murillo y después hay gente que dice que son inteligentes que son inteligentes o 23 24 24 25 25 26 27 28 29 29 29 29 30 Gracias.